Bienvenidos estilócratas. ¿Están cansados de usar corbatas baratas y poco duraderas? Entonces hoy tienen suerte, porque vamos a hablar de las corbatas más caras y exclusivas para hombres. Sí, esas corbatas que solo algunos pueden permitirse. ¿Quieren impresionar a sus jefes o a sus crushes? Entonces estas corbatas son para ustedes, pero no se preocupen si no tienen una fortuna, solo vean el video y fantasen con tenerlas. Comencemos. ¿Por qué comprar una corbata normal cuando puedes gastar en una corbata de diseñador? ¿Por qué conformarse con algo común y corriente cuando puedes lucir una corbata manufacturada por las mejores marcas de moda? Déjate llevar por la locura de las corbatas de lujo y gasta todo, todo tu dinero en una corbata cara. Porque a fin de cuentas, ¿qué es el dinero y para qué sirve si no es para gastarlo en cosas innecesarias? No, no es cierto, no nos hagas caso. Pero pon atención, pues estás a punto de ver la lista de las corbatas más caras del año 2022. ¿Cuáles son? ¿En qué puedes malgastar tu dinero? No te preocupes, en unos minutos te lo vamos a revelar. No pestañees, pues esta información vale oro. 1. Hermes Una de las corbatas más caras de los últimos años es la corbata de Hermes, que cuesta alrededor de 320 dólares. Esta corbata es de seda y tiene un diseño elegante y sofisticado que la hace perfecta para ocasiones formales. La marca Hermes es conocida por su alta calidad y diseños exclusivos, por lo que no es sorprendente que sus corbatas sean tan costosas. Por cierto, yo no sé si se pronuncia Hermes o no. Ni siquiera conocía, bueno, sí conozco la marca, pero nunca me he puesto a pensar cómo se pronuncia. Si me equivoqué, por favor, dilo en los comentarios. 2. Tom Ford Otra corbata cara del año fue la corbata de seda de Tom Ford, que cuesta alrededor de 250 dólares. Esta corbata es de seda y tiene un diseño elegante y moderno, lo que la hace ideal para ocasiones formales y de negocios. La marca Tom Ford es conocida por su estilo refinado y sus diseños de alta calidad, lo que para algunos justifica su alto precio. 3. Brunello Cuccinelli Además de Hermes y Tom Ford, también hubo algunas corbatas de Brunello Cuccinelli que se vendieron por precios muy elevados en el 2022. Esta marca italiana es conocida por su estilo clásico y elegante y sus corbatas son de alta calidad y diseño exclusivo. En conclusión, las corbatas para hombre más caras del mercado fueron aquellas de diseñadores de lujo y marcas exclusivas como Hermes, Tom Ford y Brunello Cuccinelli con precios que oscilaban de los 250 a los 320 dólares. ¿Te parecen muy caras o si invertirías 5 mil, 6 mil, 7 mil pesitos en una corbata? Sin embargo, es importante tener en cuenta que el precio no siempre garantiza la calidad y hay muchas otras opciones de corbatas de alta calidad en el mercado a precios mucho más accesibles. En el año 2022 se sabe que algunas de las personas que han usado las corbatas más caras del mundo son celebridades y políticos, aunque también hay ejecutivos de alto nivel. Vamos a ver algunos de ellos. Número 1. Brad Pitt. Por ejemplo, el actor Brad Pitt ha sido visto en varias ocasiones usando corbatas de Hermes, una de las marcas más caras en el mercado, como te acabamos de mencionar. También se ha visto al actor George Clooney usando corbatas Tom Ford, que como tú sabes es otra de las marcas que acabamos de mencionar. Número 2. Joe Biden. En el ámbito político, el presidente Joe Biden ha sido visto usando corbatas de marcas de lujo como Ralph Lauren en sus apariciones públicas. El expresidente Barack Obama también ha sido visto usando corbatas de marcas como Paul Stewart. Número 3. Jeff Bezos y Elon Musk. En el mundo de los negocios, los ejecutivos de alto nivel y millonarios a menudo se ven usando corbatas de marcas de lujo en eventos y presentaciones. Por ejemplo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha sido visto usando corbatas Brunello Cucinelli. Y también el fundador de Tesla, Elon Musk, ha sido visto usando corbatas de marcas de lujo. No es necesario mencionar que estos personajes son conocidos por tener un gran poder adquisitivo y ellos sí pueden permitirse comprar corbatas de marcas de lujo. Pero también hay que recordar que no siempre usan este tipo de corbatas. En ocasiones también se les ve utilizando corbatas comunes y corrientes. En conclusión, en el año 2022 se han visto a varias celebridades, a políticos y ejecutivos de alto nivel usando corbatas de marcas de lujo como las que te mencionamos en este video. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de las corbatas caras no es algo exclusivo de estas personas y también hay muchas otras opciones de corbatas de alta calidad en el mercado a precios más accesibles. ¿Qué te pareció la información? Coméntanos y dinos qué tipo de corbatas utilizas tú. ¿Conoces a alguien que se compre corbatas de 5 mil 6 mil pesos? Tal vez es más común de lo que yo me imagino. Yo francamente no lo haría, Ricardo creo que tampoco lo haría, pero danos tu opinión. Muchas gracias y hasta la próxima.